La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Universidad de Salamanca refuerzan la colaboración en materia de discapacidad y dependencia. Para ello han firmado en Valladolid un convenio que permitirá el desarrollo de actuaciones de difusión, innovación e investigación en el ámbito de la discapacidad y la dependencia a través del Servicio de Información de Discapacidad. Apostando por la innovación, por las nuevas tecnologías, por la investigación, porque estamos diseñando los servicios sociales del futuro. Y diseñando los servicios sociales del futuro, teníamos que tener en cuenta a la Universidad de Salamanca y más concretamente a este instituto, al INICO. Por una razón, porque es referente nacional y referente internacional. Tenemos la suerte de contar con él en Castilla y León, en Salamanca, y yo creo que es por ello que nos hace mucho más fuertes y mucho más competitivos en materia de investigación y de innovación cuando estamos hablando de discapacidad y de dependencia. El Servicio de Información de Discapacidad es el principal exponente del trabajo conjunto entre la Consejería y la Universidad de Salamanca. Es un instrumento telemático que recopila y difunde la información que se genera en relación con la discapacidad. Una administración inteligente es una administración capaz de recopilar una cantidad ingente de información que está en numerosos centros, que es multicéntrica, que se origina en centros de investigación de todo el mundo, en otros organismos que se preocupan, tanto públicos como privados, de plantear soluciones para la mejora de las políticas en la discapacidad y que cuenta con expertos, expertas, investigadores e investigadoras, como los que trabajan en INICO, que procesan toda esa información y que son capaces de convertirla en conocimiento. La firma de este convenio va a permitir seguir desarrollando este servicio y mejorarlo, tanto en contenido como en navegación y capacidad de acceso. Los datos dan fe de la importancia de este servicio. En 2017 registró 1.200.000 visitas y tiempos.